¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Hoy es lunes, 2 de octubre del 2017 y estas son las noticias. Inicia Tlaxcala con la fase de reparación de los daños causados por el sismo del pasado 19 de septiembre, anunció el gobernador Marco Mena. Rinden protesta a los sistemas municipales de protección de niñas, niños y adolescentes. Tendrá carácter social y solidaria la edición 32 del Festival Internacional de Títeres Rosete Aranda. En los deportes, cancela el Club Atlético Tlaxcala su participación en la Milla de Cupe y en Puerto Rico. En Información Nacional, Enrique Peña Nieto formaliza etapa de reconstrucción en Oaxaca. Y en el mundo, el presidente de Cataluña exigió el lunes al gobierno español retirar los efectivos policiales de la región. Muy buenas noches, ¿cómo están? ¡Qué gusto saludarlos! Bienvenidos a esta, la tercera emisión de Ahora Noticias. Soy Mario Romero y a nombre de este gran equipo, le doy la más cordial bienvenida. Le deseo que tenga usted un inicio de semana más que productivo. Saludo con mucho gusto a quienes nos ven a través de Tlaxcala Televisión o nos escuchan a través de Radio Altiplano, Radio Tlaxcala y Radio Calpulalpan. Saludo también a aquellos que nos siguen simultáneamente y todos los días a través de nuestra página de Facebook, Sistema de Noticias Tlaxcala. Y aparte de todo, pues nos hacen favor de dejarnos sus comentarios, sus saludos, lo que usted quiera compartir con nosotros. Ahí está esta red social a su disposición. Le quiero comentar que antes de dar inicio de lleno a las noticias, para mañana martes la Comisión Federal de Electricidad dará mantenimiento a un transformador en la zona del Jardín Botánico de Tizatlán. Por lo que se suspenderá el servicio y la sala de cine Miguel en el IRA, se ve obligada a modificar sus horarios. Ponga usted atención, la primera función de Spider-Man regresa a casa, se llevará a cabo a las 7 de la noche con 30 minutos. Y la segunda función a las 10, a las 22 horas, es la segunda función de la película que se proyecta en la sala de cine Miguel en el IRA, Spider-Man de regreso a casa. Tome usted sus previsiones. Ahora sí, ¿qué le parece si vamos a las noticias? Arrancamos porque el gobierno del estado activó el Fideicomiso de Desastres Naturales del Estado de Tlaxcala y el Fondo Extraordinario de Recursos que serán enfocados a la reparación de las escuelas. Tras el sismo del pasado 19 de septiembre que generó daños a la infraestructura educativa y al patrimonio cultural, en su mayoría templos religiosos, el gobernador Marco Men anunció que en Tlaxcala inicia una nueva fase, la cual se concentrará en la reparación. Comento que principalmente escuelas, más de mil, tuvieron algún daño y algunas de ellas tendrán necesidad de reparaciones importantes que necesitarán también que los estudiantes por un determinado tiempo no puedan al mismo tiempo tomar clases en ese lugar mientras se están reparando las escuelas. El gobernador Mena dio a conocer que se ha activado el Fideicomiso de Desastres Naturales del Estado de Tlaxcala y el Fondo Extraordinario para la Reparación de Escuelas, que en suma da un total de 20 millones de pesos, adicional a los recursos del Fondem que otorga el gobierno federal. En Tlaxcala activamos el Fideicomiso en torno a desastres naturales, lo activamos con 10 millones de pesos y adicionalmente dedicamos 10 millones de pesos más para un fondo extraordinario para la reparación de escuelas. Es momento también de prestar atención al patrimonio histórico que ha sufrido daños, particularmente templos. Vamos a estar muy atentos a partir de los seguros que el propio Instituto Nacional de Antropología e Historia tiene para que podamos obtener recursos al respecto y nosotros también, en combinación con el gobierno federal, estaremos trabajando conjuntamente para poder tener disposición de recursos y de conocimiento experto especializado para poder mantener nuestro patrimonio histórico. Marco Mena hizo además un llamado a seguir fomentando y reforzando valores familiares con una estrecha comunicación entre padres e hijos para evitar escenarios como los acontecidos en Las Vegas, Estados Unidos durante el atentado en un festival de música country que le quitó la vida a más de 50 personas. Adam Urales, Ahora Noticias. Y reconoce el gobernador Marco Mena el apoyo del gobierno federal al promover incentivos fiscales para Tlaxcala y demás estados afectados por el sismo. Al ser Tlaxcala una de las entidades incluidas en el decreto que otorga beneficios fiscales a los contribuyentes de las zonas afectadas por el sismo del 19 de septiembre, el gobernador Marco Mena afirmó que es una muestra reiterada de la solidaridad del presidente Enrique Peña Nieto con los tlaxcaltecas. Durante una reunión con delegados federales para presentar los trabajos del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, el gobernador Mena puntualizó que este decreto en materia fiscal ayudará a que los profesionales y trabajadores puedan acceder a mejores condiciones de créditos para desarrollar sus actividades productivas. Expresó que fueron más de 1.004 escuelas dañadas, algunas que tendrán que reconstruirse y poco más de 100 templos que sufrieron daños importantes. Por eso, la medida del presidente de poner en práctica incentivos fiscales para poder activar algunos segmentos de nuestra economía es sumamente importante. El decreto por el que se otorgan diversos beneficios fiscales a los contribuyentes de las zonas afectadas por el sismo del 19 de septiembre incluye temas sobre deducciones, estímulos fiscales y devoluciones, entre otros. En la reunión con delegados federales para los trabajos del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, estuvieron Ricardo Antonio Bucio Mújica, secretario ejecutivo del SIPINA, Anabel Alvarado Varela, secretaria de Gobierno, Lenin Calva Pérez, secretario de Políticas Públicas y Participación Ciudadana, y Patricia López Aldave, titular del Consejo Estatal de Población y secretaria ejecutiva del SIPINA en Tlaxcala, así como delegados federales. Y en entrevista el gobernador Marco Mena detalló que las escuelas en Tlaxcala tendrán los recursos económicos necesarios para que sean reparadas, ya que también la Secretaría de Educación Pública Federal ha destinado fondos que servirán para su reconstrucción. A la fecha sostuvo, el 94% de las escuelas opera con normalidad, en tanto, el resto se encuentra en un proceso de supervisión de daños. Además de los recursos del Fonden, contamos con un fondo de la Secretaría de Educación Pública Federal que habilita desde 25 mil y hasta 250 mil pesos por cada escuela dañada según el tipo de reparación necesaria. Es un recurso que las propias escuelas van a ejercer. Esto será a la brevedad. En el caso del Fonden esperamos que en los próximos días comencemos a tener respuestas de estas valoraciones. Por eso es que en este momento no podemos conocer el monto preciso que vamos a recibir por parte del Fonden para atender la necesidad de reparación en el caso de Tlaxcala. Y mire usted, ponga usted mucha atención porque a continuación le vamos a dar a conocer el listado de escuelas que mañana se reincorpora nuevamente a la actividad educativa. Vea usted. En Amajac de Guerrero, el preescolar Octavio Paz Lozano. De Españita, el preescolar Gabriela Mistral y la secundaria Ignacio Allende. De Ixtacuixla, de Mariano Matamoros, el preescolar Conafe. En Mazatecoxco, de José María Morelos, la primaria Ricardo Flores Magón. De Santa Cruz Tlaxcala, los preescolares Paulo Freire y el CONAFE, la primaria Trinidad Sánchez Santos y la secundaria Tlachco. De Terrenate, el preescolar El Caracolito. De Tetla de la Solidaridad, el preescolar Cricri y El Pulgarcito. En Totolac, el preescolar Profesora Francisca Madera Martínez. De Sompantepec, el preescolar Gabino Barreda y la primaria Cricri. En Xalostoc, la primaria Josefa Ortiz de Domínguez. Y en Zitlaltepec, de Trinidad Sánchez Santos, el preescolar 20 de noviembre, la primaria Fray Bartolomé de las Casas y la secundaria Ignacio Zaragoza. También la red de bibliotecas públicas del Estado fue revisada después del pasado sismo. Solo dos espacios de consulta deben ser reubicados debido a los daños que presentaron. Las 139 bibliotecas públicas de la entidad fueron evaluadas tras el sismo del 19 de septiembre. Solo dos espacios de consulta serán reubicados debido a los daños que presentaron, aunado a que ya contaban con algunos deterioros. Noé Ortiz González, coordinador estatal de bibliotecas, puntualizó que así se ofrecerán mejores instalaciones para la comunidad lectora de la entidad. Los que serán reubicados, este Sholog, y eso porque ya estaba programada la construcción de su centro cultural. Ahí la autoridad municipal gestiona y tiene recursos para poder hacer una reconstrucción total del espacio, e inclusive incrementar áreas para espacios culturales, y ahí estará la biblioteca. Sí, el otro espacio donde estamos ya por terminar prácticamente, yo creo que en unas dos semanas estaremos ya pasándonos, es en Apetatitlán. Igual el espacio quedó muy bien, crecieron las áreas, ya estaremos informando en su debido momento para que nos acompañen y presencien también el espacio, que será de mucha utilidad para la gente de Apetatitlán. Al ser la lectura, el eje toral que complementa y contribuye al desarrollo de habilidades escolares y para la vida, Ortiz González anunció el desarrollo de estrategias lúdicas. Estamos trabajando programas ya en específico, arte, aventuras, literarias, por ejemplo, es un eje temático que mes con mes irá cambiando, en este mes estamos ya trabajando lo que serán las temáticas a mediados de mes y finales de octubre, a mediados de octubre, finales de octubre, estaremos ya presenciando nuevas estrategias o nuevos momentos y elementos históricos que pondremos a disposición de la población, de nuestras comunidades. Las actividades que se implementan al interior de las bibliotecas públicas están dirigidas a toda la población sin costo. Diana Rivera, Ahora Noticias. Después de los recientes sismos, es importante preguntarnos si sabemos cómo actuar ante un terremoto. Enseñanzas que deben aprenderse en casa y reforzarse en la escuela. Esta es nuestra sección Educar para la Vida. El pasado 7 de septiembre se registró un sismo en nuestro país. Chiapas y Oaxaca fueron los estados más afectados. Posteriormente, el 19 de septiembre, cuando pensamos que solo recordaríamos a las víctimas del terremoto del 85, otro sismo azotó nuestro país. Pero en esta ocasión, la Ciudad de México, Morelos y Puebla resultaron con afectaciones graves. Incluso en Tlaxcala también se registraron daños, afortunadamente, sin víctimas. Y ante estas situaciones de la naturaleza que son imposibles de predecir, ¿en realidad sabemos cómo actuar ante un sismo? En teoría, sabemos cómo comportarnos ante un sismo, pues desde la escuela nos enseñan que el no corro, no grito y no empujo nos puede salvar la vida. Sin embargo, son varios los factores a tomar en cuenta en caso de un temblor. De acuerdo con los especialistas, lo primero es la prevención. Una revisión de las instalaciones eléctricas, los contactos, apagadores que estén en buen estado, las conexiones de no cargar tantos aparatos eléctricos. Estas acciones se deben implementar no solo en casa, también en la escuela y trabajo. Por ejemplo, en las instituciones educativas, la cultura de la prevención se integra en la materia de cívica y ética. Aunado a esto, las autoridades recomiendan la aplicación de un plan de protección civil en el que se establezca el actuar, primeros auxilios, así como rutas de evacuación y números de emergencia. Pero, ¿qué hacer cuando ya estamos viviendo un sismo? Vamos a caminar, vamos a conducirnos tranquilamente lo más posible. Si es que hay oportunidad, si no hay oportunidad, bueno, vamos a buscar lugares seguros en el edificio. ¿Cuáles son los lugares seguros? Una trave del inmueble, de la casa, una columna resistente. Posteriormente, debe conducirse al punto de reunión previamente trazado. En caso de que el inmueble colapse y falte algún familiar, mascota o incluso papeles, se debe llamar al número de emergencia 911. No se recomienda ingresar al lugar, pues solo las autoridades correspondientes podrán hacerlo. En la actualidad, las redes sociales son de mucha ayuda para la localización de personas, la entrega y distribución de víveres y, en general, para informar o informarse de lo acontecido. Pero recuerde, no todo lo que se transmite es real, así que no se deje llevar por falsas publicaciones. Cuando comentan los chicos o suben esta información, se les está aclarando que no la compartan, que sea siempre información verídica, que no sean parte de esa psicosis. Si la información no viene de gente preparada, de gobierno y demás, pues obviamente no la pueden compartir. La protección civil, el señor gobernador, el jefe de la policía, ellos son los que tienen la información correcta y verídica de lo que está sucediendo. Es un poco complicado creer en las redes, ya que luego editan fotos, suben videos y les ponen nombres de lugares que no son, y nos genera pánico. Si bien los fenómenos de la naturaleza no se pueden predecir, sí podemos educar a nuestros niños a comportarse ante cualquier emergencia, fomentando en casa y la escuela la cultura de la prevención. Solo así se formarán los adultos que, en un futuro, afrontarán con responsabilidad los embates de la naturaleza. Con imágenes de Raúl del Razo, edición Adrián Vargas, Mariana Lobera, Ahora Noticias. Vamos a la información nacional. El presidente Enrique Peña Nieto formaliza etapa de reconstrucción en Oaxaca. El presidente de México, Enrique Peña Nieto, visitó este lunes Asunción-Ixtaltepec, Oaxaca, para supervisar el proceso de reconstrucción luego del sismo de 8.2 que devastó varios municipios del Istmo de Tehuantepec. Durante su visita de trabajo, el mandatario mexicano escuchó las peticiones de los habitantes del municipio. El presidente Peña Nieto estuvo acompañado por la titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Rosario Robles, quien explicó que los damnificados por sismo podrán acceder a un crédito de hasta 100 mil pesos con una tasa de interés de 7% a través de la Sociedad Hipotecaria Federal. Tras el sismo del pasado 19 de septiembre que sacudió a la Ciudad de México, este lunes regresan a clases alumnos de 1.079 escuelas más, luego de obtener su dictamen de seguridad estructural, informó la Secretaría de Educación Pública. La dependencia detalló que son 201 escuelas públicas y 685 particulares de educación básica, así como 15 instituciones de gobierno y 100 particulares de nivel medio superior, las que se suman a la lista para operar con normalidad. Asimismo, fue una institución pública y 13 privadas, y 64 guarderías pertenecientes al Instituto Mexicano del Seguro Social, las que abren sus puertas a los alumnos. Con el regreso a clases, este 2 de octubre se llega a un total de 3.591 planteles en la Ciudad de México, los que continúan con labores académicas. De acuerdo con los datos proporcionados por las autoridades educativas de las entidades federativas afectadas por los sismos, en el estado de Chiapas, 17.272 retoman sus actividades, así como 9.101 en Oaxaca, 5.896 en el estado de México, 2.301 en Tlaxcala, 8.675 en Puebla, 8.687 en Hidalgo, 13.880 en Michoacán, 12.176 en Guerrero y 173 en Morelos. La dependencia señaló que el proceso de revisión en las escuelas continúa por parte de personal especializado para ir dictaminando las condiciones en que se encuentren los inmuebles y ratificó que escuela que no cuente con el dictamen de seguridad estructural no podrá reanudar clases por seguridad de las comunidades escolares. El presidente Enrique Peña Nieto condenó y lamentó el trágico tiroteo en Las Vegas, expresó su solidaridad con las víctimas y sus familias. Luego del tiroteo registrado anoche en Las Vegas, Nevada, donde al menos 50 personas perdieron la vida, el Consulado de México en esa ciudad estadounidense puso a disposición de con nacionales su número de emergencia. En su cuenta de Twitter, la representación mexicana señaló que ante los lamentables hechos ocurridos en Las Vegas, el Consulado de México ponió a su disposición el número de emergencia 702-845-2022. Al menos 15 peregrinos, entre ellos cuatro menores, fallecieron cuando el autobús en el que viajaban volcó en una carretera del oeste de México, informó una autoridad de esa región. El accidente se registró la noche del domingo en una carretera del municipio de Atotonilco, a unos 300 kilómetros de la Ciudad de México. En el lugar murieron 11 personas y cuatro más en el traslado de hospitales. Los peregrinos se dirigían a visitar a la Virgen de San Juan de los Lagos, situada en una catedral que está a 300 kilómetros de Atotonilco. El sismo del 19 de septiembre ha dejado un saldo hasta el momento de 363 personas fallecidas, informó el Coordinador Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, Luis Felipe Puente. Presentan el programa de la 32ª edición del Festival Internacional de Títeres Rosete Aranda. El Festival Internacional de Títeres Rosete Aranda en la 32ª edición será de carácter social y solidario, ya que en las 204 funciones de marionetas por 20 municipios, se recaudará ayuda en beneficio de las personas damnificadas por los sismos de septiembre. En conferencia de prensa, en la cual se dio a conocer el programa de las 268 actividades, Juan Antonio González Necoechea, director del Instituto Tlaxcalteca de la Cultura, informó que se instalarán mesas de acopio. Con ello, el gobierno del estado muestra su respaldo a los afectados. Tendremos algo muy interesante, que son 24 funciones de títeres, que le llamamos de extensión, porque serán en estados del centro y del sureste, donde tenemos en este momento compatriotas que están sufriendo los estragos de los temblores. Y por ello, el festival de Títeres, Tlaxcala, José Taranda, irá hasta sus localidades, desde luego a la Ciudad de México, al Estado de México, a Guerrero, a Morelos, a Oaxaca, y desde luego a Puebla. Tendremos también participaciones de seis grupos internacionales, que son Alemania, Argentina, Chile y España. De nacionales tendremos participación de los estados de Aguascalientes, Ciudad de México, Guanajuato, Querétaro, Sinaloa, Veracruz y Zacatecas. De Tlaxcala participarán las compañías Titirizol y La Bruja, junto con tres carpas de Coahuila, Oaxaca y una de la entidad. En total, 20 agrupaciones serán parte del espectáculo titiritero a realizarse del 15 al 19 de octubre. Tendremos también unas actividades complementarias, como hemos llamado actividades académicas, donde tendremos la presentación del libro La Chita Amador, por parte de Zacatecas, Manuel Martín Letichipia, un titiritero e investigador, que conocemos todos, y nos presentará a este personaje del norte de la República Mexicana, también muy importante a nivel de la literatura y del teatro de títeres. Dos conferencias magistrales, una con el maestro Alberto Palmero, nos hablará acerca de los títeres en Tlaxcala, y con el maestro Cristinancio Larios, conocido mejor como Nacho Pucaracho, de la Universidad Autónoma de Guadalajara, con la pedagogía de los títeres en México. Además de actividades a realizarse en el Museo Nacional del Títere, en Guamantla, Zacatecas y Sinaloa serán los estados en los que también se extenderá el festival. Diana Rivera, Ahora Noticias. La Coordinación Estatal de Protección Civil, en conjunto con el Instituto Inmobiliario de Desarrollo Urbano y de Vivienda en Tlaxcala, y la Delegación de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Sedatu, dan seguimiento a la verificación de viviendas que reportaron algún daño por el sismo del 19 de septiembre. La inspección inició en el municipio de Tlaxcala, donde personal de Protección Civil, Indúvit y Sedatu, tomaron muestras físicas de grietas y fracturas en muros, pisos, bardas y techos, para elaborar un dictamen técnico. Posteriormente, brigadas de expertos en construcción, visitarán casas, habitación del resto de los municipios. Y sobre este tema, recientemente responsables de las construcciones directores de obra pública y de cada municipio, personal de Protección Civil recibieron un curso de inspección post-sísmica de inmuebles. El 30 de septiembre, Erick Hernández Macías, maestro en Ingeniería y miembro de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica, Delegación Tlaxcala, impartió el curso de inspección post-sísmica de inmuebles a los responsables de construcciones, directores de obra pública de cada municipio y Protección Civil. La evaluación inicial es una evaluación visual, que la puede hacer ingeniero o arquitecto, y se revisa las estructuras, en este caso si presentan fisuras, si presentan grietas, y en qué forma y profundidad. La evaluación secundaria, la revisa un especialista en estructuras, que tiene que ser forzosamente un maestro en ingeniería con terminación en estructuras, o un especialista en estructuras. La revisión de tercer nivel ya entra a un despacho como tal, es cuando encontramos daño, pero necesitamos reparar el inmueble. Ante los fenómenos naturales acontecidos el pasado 7 y 19 de septiembre, es importante la cultura de la prevención e investigación de los sismos. Estamos proponiendo dentro de nuestro cuadro de acción, implementar una red sismológica en el estado de Tlaxcala, con ayuda de gobierno, entonces estamos haciéndolo como propuesta, para que sepamos más del fenómeno sísmico en Tlaxcala, porque realmente en el estado no tenemos estaciones sismológicas. Las evaluaciones siguen un criterio del Centro Nacional de Prevención de Desastres, CENAPRED, y cuya metodología para la revisión de la seguridad estructural de edificios, se estará impartiendo a través de estos cursos, auspiciados por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Gobierno del Estado, con la finalidad de homologar criterios. Edith López, Ahora Noticias. Vamos al ámbito internacional, porque el presidente de Cataluña exigió este lunes al gobierno español retirar los efectivos policiales de la región. El presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, pidió este lunes que Madrid retire todas las fuerzas desplegadas en la región. El domingo, decenas de policías y guardias civiles cerraron diversos centros de votación y requisaron el material electoral del plebiscito, según el cual más del 90% de los votantes aprobaron la independencia de Cataluña. Casi 900 personas recibieron atención médica tras los disturbios. En la comparecencia de prensa, Puigdemont también pidió la intervención internacional y aspiró a un clima político de distensión. La presión internacional crece sobre el jefe del gobierno español, Mariano Rajoy. La Unión Europea instó el lunes a un diálogo entre el gobierno y los catalanes independentistas, tras los violentos episodios del domingo, cuando la policía intervino los centros de votación del referendo en Cataluña. El portavoz recordó que el referendo es ilegal según Madrid, pero confió en el liderazgo de Rajoy para resolver el difícil proceso, con respeto a la Constitución Española y a los derechos de los ciudadanos. La ONU también pidió a Rajoy investigaciones completas, independientes e imparciales, sobre los actos de violencia del domingo, tras los cuales casi 900 personas requirieron atención médica. De su lado, el jefe del Consejo Europeo, Donald Tusk, urgió al gobierno español a evitar un nuevo uso de la fuerza. La Eurocámara analizará el miércoles en un debate especial la situación en Cataluña. El Premio Nobel de Medicina fue otorgado este lunes a tres investigadores estadounidenses. Jeffrey Hall, Michael Rochbach y Michael Young fueron galardonados por sus trabajos sobre el reloj biológico, que ilustra la adaptación del cuerpo a los ciclos del día y la noche, así como los trastornos del sueño. La Asamblea Nobel del Instituto de Karolinska de Estocolmo destacó los descubrimientos de los mecanismos moleculares que regulan el ritmo circardiano, una de las funciones vitales en los seres vivos multicelulares, porque regula el sueño, los comportamientos alimenticios, la presión arterial y la temperatura corporal. A partir de la observación de moscas, los científicos aislaron en 1984 un gen que controla el reloj biológico. Hall y Rochbach demostraron que si ese gen funciona correctamente, modifica una proteína que se acumula en las células durante la noche y se degrada en el día. La investigación moderna ha revelado el rol fundamental de estos mecanismos en la salud y la esperanza de vida, así como las consecuencias nefastas del trabajo nocturno a largo plazo. Al menos 50 personas murieron la noche del domingo durante un tiroteo en un festival de música country en Las Vegas. El atacante abrió fuego contra la multitud desde el piso 32 del Hotel Mandala Bay, en cuyos alrededores se celebraba la tercera y última noche del festival, y más de 200 personas resultaron heridas. Según videos divulgados en las redes sociales, el cantante Jason Aldean estaba al escenario cuando se escucharon las primeras ráfagas de disparos. A los pocos segundos dejó de sonar la música. La policía abatió en una habitación del hotel al atacante, quien según las primeras indagaciones sería residente de la ciudad, y también busca a una mujer que lo acompañaba para interrogarla. Los habitantes de la isla de Pascua, territorio insular chileno en el Océano Pacífico, en la búsqueda de una fórmula hacia la autodeterminación, realizaron el seminario Diálogos sobre Derechos Humanos desde la perspectiva del pueblo Maori Rapanui, que tuvo como objetivo analizar la situación de las demandas de este pueblo originario. Antropólogo mexicano Héctor Díaz Polanco manifestó por su parte que la isla de Pascua tiene varias opciones abiertas por la Organización de Naciones Unidas. La principal conclusión del conversatorio en el que participaron unas 200 personas fue que se deben implementar herramientas jurídicas y políticas que permitan sostener sus demandas por el pleno reconocimiento de sus derechos territoriales y políticos. Este lunes el gobernador del estado, Marco Mena, encabezó la toma de protesta de los sistemas municipales de protección integral de niños, niñas y adolescentes. Reiteró su compromiso por defender los derechos de este sector de la población. El gobernador del estado, Marco Mena, encabezó en Apisaco la toma de protesta de los sistemas municipales de protección de niñas, niños y adolescentes por sus siglas Ipina Tlaxcala. Ante funcionarios federales y presidentes municipales, reiteró el compromiso de su gobierno para proteger los derechos humanos de este sector de la población. No solamente estamos hablando de dificultades, retos, problemas, sino también de oportunidades que en el caso de nuestra niñez y los adolescentes de Tlaxcala debemos valorar y apreciar en una perspectiva conjunta. Efectivamente tenemos problemas, pero también tenemos oportunidades. Y tenemos que ver este balance para poder tener una idea más clara y más precisa de nuestras circunstancias. En su intervención, Ricardo Bucio Mujica, secretario ejecutivo del Ipina a nivel nacional, destacó que solo con el trabajo coordinado entre los tres órdenes de gobierno se podrá atender con más y mejores programas a niños y adolescentes. ¿Qué quiere decir esto? Que si no articulamos el trabajo de Estado, Federación y Municipio, no tenemos posibilidad de servir adecuadamente a los niños. Por eso es importantísimo que el sistema de protección integral funcione desde el municipio hasta la Federación y sea coordinado básicamente por los ejes centrales, me parece, del federalismo de nuestro país, que son la gobernadora, los gobernadores. El Ipina es una acción interinstitucional que busca atender las principales necesidades y problemáticas que enfrentan los niños y adolescentes para emprender actividades de mejora continua para su sano desarrollo en cada una de sus comunidades y municipios. Adam Morales, Ahora Noticias. En otro tema le comento que un grupo de 400 peregrinos tlaxcaltecas acudirán a Roma para participar en la canonización de los niños mártires de Tlaxcala el próximo 15 de octubre. 400 peregrinos tlaxcaltecas, entre ellos más de 50 sacerdotes de la diócesis, acudirán a Roma para participar en la ceremonia de canonización de los niños mártires Juan, Cristóbal y Antonio, el próximo 15 de octubre. El obispo Monseñor Julio César Salcedo Aquino indicó que con este evento religioso se abrirán nuevos horizontes para la diócesis de Tlaxcala. Yo creo que nosotros tenemos que valorar este signo grande, qué hermoso signo nos da el espíritu a nuestra iglesia que peregrina en Tlaxcala. ¿Por qué? Porque con ellos podemos impulsar más la pastoral de la misericordia. También he insistido que la diócesis tendrá un antes y un después de la canonización. Antes de la canonización, pues no estaba todo este proceso, pero ahora con la canonización del Papa Francisco, que va a ser de estos niños, va a tener la diócesis mucha luz, caminos. De acuerdo con el párroco Francisco Rodríguez, el proceso de canonización inició en 1977, pero fue hasta el 6 de mayo de 1990 cuando son declarados beatos por vía del martirio. El dicho proceso tiene dos fases, una del 77 hasta el 82, que se llama fase diosesana, empezando a hacer toda la investigación que corresponde, buscando fuentes, en fin, confrontando datos. El hecho es que en esa fase se logran obtener 83 fuentes, que a lo largo de cuatro siglos, pues fueron hablando de esta historia. Realmente se lleva años y años, hasta que se llega al 6 de mayo de 1990, que fue su beatificación. Cabe señalar que la imagen oficial de estos próximos asantos será la que se muestra en los murales del maestro Desiderio Hernández Ochitiotzin. Maritz Hernández, Ahora Noticias. En el marco de la canonización de los niños mártires, la Secretaría de Turismo, en coordinación con autoridades municipales de Tlaxcala y Yeuquemecan, trabajan en generar las condiciones necesarias para recibir al turismo religioso. Roberto Núñez Baleón, quien es titular de la dependencia, indicó que tienen proyectadas actividades a corto y mediano plazo. En una primera fase, dice, se distribuirán un póster conmemorativo y postales en museos, instituciones públicas del gobierno estatal, además de ayuntamientos y a la diócesis de Tlaxcala, para que las haga llegar a sus parroquias. Y se está trabajando ya para instalar mesas permanentes de trabajo e ir generando las condiciones para desarrollar, tanto en Tizatlán como en Atuligüecía, prestadores de servicios turísticos. Es decir, motivar a los ciudadanos, ya sea locales o foráneos, a que empiecen a emprender para generar restaurantes, hoteles, hostales, negociaciones que puedan ofertar algunos recuerdos o artículos, que puedan generar mejor estancia para el visitante, para el turista y, por supuesto, derrama económica en estas comunidades. Mire, amigos del auditorio, han estado preguntando qué fue lo que pasó esta tarde en el Centro Histórico de Tlaxcala. Bueno, pues ahí le va. Detuvieron a tres sujetos que, a mano armada, presuntamente asaltaron un negocio en el centro, en el Centro Histórico de Tlaxcala, lo que provocó que la sociedad se organizara para retenerlos y evitar que se dieran a la fuga. Alrededor de las 12.45 horas de este 2 de octubre se registró un asalto a mano armada en un comercio ubicado en la capital del Estado, en la calle Lira y Ortega, lo que provocó que los vecinos y comerciantes de la zona rompieran el orden público por unos minutos provocando tensión. Por lo que, derivado de esto, tres sujetos fueron remitidos por la Comisión Estatal de Seguridad Pública al Ministerio Público para que se inicie el procedimiento sancionatorio en su contra, dos de ellos de 20 años de edad y uno de 25 años, además de un arma de fuego. De acuerdo con María Vázquez, comerciante afectada, señaló que fueron tres sujetos los que entraron a su negocio para sustraer parte de las ganancias. Para agarrarlos fuimos todos y eso es un llamado no a las autoridades, es un llamado a los rateros, a los mañosos. O sea, la gente no está sola ya, somos unos uniéndonos con otros y queriendo que todo sea bien, que se pongan a trabajar, que se pongan a trabajar, que dejen de estar agarrando lo ajeno. De acuerdo con las Cámaras de Seguridad de Comercios Aledaños, los asaltantes salieron con rumbo al primer cuadro de la ciudad donde fueron retenidos. Los propietarios del negocio recurrieron al levantamiento de la denuncia para que se abra la carpeta de investigación correspondiente. Sergio Rojas, quien se enfrentó a un momento desagradable, ya que uno de los presuntos ladrones se atrincheró en su local, refirió que se tendrán que reforzar las medidas de seguridad. Se ve uno la manera de tomar medidas, no sé, aquí se han organizado, no se han organizado las vecinas, que con un silbato y eso, pero pues esto es algo que ha pasado hasta en el país, que linchamiento de personas, de los rateros que están ahí. Pero sí es necesario que se tome más, sobre todo la policía, que tome medidas más de seguridad, más estrictas. Es momento de presentarle ahora deportes con el señor, el señor de los deportes, mi querido Pepe Hernández. Pepe, ¿cómo estás? Buenas noches. Muchas gracias, Mario, por este recibimiento. Y mira, amigo, también Auditorio, estrenando nuevo set, una nueva imagen, Auditorio, le presentamos, esto es Ahora Deportes, efectivamente cambiamos de bloque Mundo Deportivo a esta nueva imagen, un nuevo producto que le ofrecemos a usted para que se mantenga bien informado, mi querido Mario. Y sobre todo, manténgase muy pendiente porque le tenemos más sorpresas con respecto a la información deportiva, ¿no, Pepe? Así es, efectivamente, en la barra programática de Tlaxcala Televisión, pronto, créanme que muy pronto van a ver muy buenas nuevas noticias, mi Mario. Pero, ¿qué te parece si vamos a la información de lo que sucede aquí en Tlaxcala? Adelante, Pepe. Muchas gracias, Mario. Y Auditorio, hablamos de los Coyotes de Tlaxcala, que vaya que no bajan la guardia en la segunda división. Jugaron este fin de semana y obtuvieron un triunfo, uno más muy importante. Coyotes sumó su sexta victoria, la tercera de cuatro puntos al visitar a Tecamachalco, a quien le ganó tres goles a cero en la fecha 8 de la Serie B en la Liga Premier. Con este encuentro se reanudaban las actividades de este sector después de parar en solidaridad a los afectados por el sismo del 19 de septiembre. En cancha la jauría le bastaron 45 minutos para definir el cotejo a su favor. Minuto 29, Luis Fernando Torres aprovechó un error del portero que rechazó en corto para rematar a portería. Era el 1-0. Los siguientes goles tuvieron como protagonista José Almanza, quien en el minuto 37 disparó pegado al poste derecho para el 2-0. Tres minutos después aprovechó el pase de Jesús Morgan para rematar de cabeza y hacer el 3-0. Doble anotación que lo dejó satisfecho. Contento, al principio de la temporada estaba triste porque no había podido jugar de dos lesiones que me había pasado. Este es mi segundo partido que inicio y contento por los dos goles, gracias al esfuerzo de todos mis compañeros. Por eso se me dan los goles y estoy contento y más que nada por los cuatro puntos. En tanto, Luis Torres, quien sumó el octavo gol a su cuenta personal, dijo ver a un equipo con más oficio ofensivo, lo que le ha permitido sentirse cobijado por sus compañeros que van logrando el objetivo de mantener el protagonismo. Sí, gracias a mis compañeros, ya tengo ocho goles que al parecer estoy de goleador, entonces agradecerle a mis compañeros. Los de Teca en el complemento quisieron reaccionar, pero las oportunidades más claras frente al portero Coyote siempre fueron disparos desviados como el de Christopher Patiño frente a Marco, que no inquietaron de más a los visitantes, quienes de esta forma salían con triunfo de cuatro puntos de la cancha Alberto Pérez Navarro de Whisky Lucan en el Estado de México. Dejamos por un momento la información de fútbol, hablemos del atletismo aquí en Tlaxcala, porque tendrá que postergar su participación en una justa internacional y esto se verá reflejado principalmente en el equipo que entrena en el municipio de Panota. El entrenador de atletismo, Arturo Durán Sánchez, señaló que el equipo tlaxcalteca tendrá que posponer su participación en la milla internacional de Cupey, que año con año se realiza en San Juan, Puerto Rico, debido a las afectaciones que hace unos días provocara el huracán María. Más la cancelación del evento, la tragedia que están viviendo los amigos de Puerto Rico y en Cupey, donde es la milla internacional, les pegó muy, muy fuerte. Entonces creo que hay otras oportunidades. Lo que deseamos es que nuestros amigos de allá estén bien y competencias hay más. Señaló que en los próximos días se realizarán las modificaciones para asistir a la justa. El entrenador adelantó que en lo que resta del año, el club atlético tiene actividades programadas a fin de obtener una mejor preparación rumbo a los filtros de Olimpiada. Sí tenemos el evento, el encuentro potosino, que va a ser 13, 14 y 15 de octubre en San Luis Potosí. En los primeros días de noviembre en Chignahuapan, Puebla. En diciembre tenemos el evento del Festival de Marcha Olímpica en Tlaxcala y otros que salgan, los cuales nos inviten, vamos a asistir. Es una forma de introducir a los jóvenes, mantenerlos motivados a los pequeñitos para que ellos puedan engancharse más al atletismo. Entonces vamos a aprovechar todas esas competencias para motivarlos y que estén haciendo lo que les gusta. Los entrenamientos del club atlético se llevan a cabo de lunes a viernes trabajando de 8 a 10 de la mañana y por la tarde hacen lo propio de 4 a 6.30 de la tarde sobre la pista del Ranchito de Panotla. Y vamos a continuar con más información y hablemos de la Liga MX. Vamos a recordar los resultados de esta jornada número 12 que se disfrutó precisamente este fin de semana y que dio inicio el día viernes con el marcador de 3-0 de Morelia sobre Cholos, además de 2-0 de Atlas en casa ante el Veracruz. Perdió Lobos Guab allá en casa 3-0 ante León, además de un importante empate para Querétaro ante el líder, el Monterrey. También otro del norte, los Tigres, le ganaron de último momento a las Chivas mientras un 0-0 entre Pachuca y Necaxa. Finalmente las Águilas de la América el día domingo ganaron en casa Toluca la goleada de esta jornada Cruz Azul. Ganan la corregidora a los Pumas que jugaban de visitante 1-4 y finalmente un partido bastante aburrido de esta jornada, el 0-0 entre Santos y Puebla. Y justamente del marcador de esta goliza que le dio el equipo de Cruz Azul a los Pumas de la UNAM, habló su técnico Sergio Gea respecto al mal momento que viven los universitarios. Conclusiones son de que no estamos dando el nivel que debemos estar en una institución como Pumas. El máximo responsable soy yo. El haber llegado en la institución de Paco no ha habido el revulsivo que podíamos esperar de cambiar una dinámica negativa. En este momento el trabajo de la semanal es bueno, pero nos castiga mucho. Es decir, futbolísticamente quizás no seamos muy inferior a los rivales, pero en temas puntuales de gol, que con goles se ganan los partidos, ahí estamos teniendo errores que los rivales nos están castigando. Pues vaya Mario, que tú vas a estar bien contento porque precisamente el Cruz Azul, el equipo de Tus Amores, le ganó a los Pumas. Mira, mi hijo, jefe, pues con el Cruz Azul ya no se sabe, pero mire, la verdad es que quienes somos fanáticos de hueso colorado al Cruz Azul, pues ahí estamos, muy contentos. Pero, oye, qué pena con los universitarios, con los Pumas, porque están en último lugar, si no me equivoco. Y además, al parecer, Pepe, creo que su entrenador ya tiró la toalla. Sí, efectivamente, justamente veíamos en esas declaraciones que no hubo un revulsivo después de Paco Palencia. Hay fuertes rumores de que el día de mañana ya podría ser presentado inclusive el nuevo técnico de Tus Pumas. Hay dos candidatos muy fuertes, Hugo Sánchez y Miguel Mejía Barón. Ya veremos, Mario, el tiempo dirá. Es cuestión de horas de saber si los universitarios renuevan, renuevan, porque recordemos que no solamente están últimos en la tabla general, sino también se están metiendo ya en problemas de desecho. Perfecto, pues a ver qué pasa con los Kitty Boys. Muchas gracias, Mario, y nos vemos mañana. Muy buena noche y gracias por permitirnos, bueno, pues presentar esta nueva imagen de Ahora Deportes en esa tercera emisión de Ahora Noticias. Gracias, Pepe. Buena noche. Es inicio de semana y por qué no presentarle las actividades y la agenda cultural de nuestro estado de Tlaxcala. El taller de bordado Pies para que los quiero si puedo bordar invita a la muestra artesanal de bordado de capas de charro de carnaval que se realizará el próximo 5 de octubre a las 16 horas en el Centro Cultural ITC de Papalotla. Daniela Romero y Sebastián Torres Eliosa compartieron su satisfacción al participar en el taller. Es un taller sumamente interesante porque, bueno, se realiza un trabajo artesanal que quizá, bueno, desde mi edad soy joven y entonces esto es interesante porque, bueno, es algo que nos han ido fomentando las personas mayores. Es una cosa o una experiencia muy bonita, ¿no?, para nosotros como, a lo mejor, como ama de casas. Aquí, como ven, también vienen chicas y niñas para bordar y todo. Participantes que por iniciativa propia solicitaron la instrucción de América Hernández Solares con la finalidad de conservar sus tradiciones y tener un ingreso extra en sus hogares. Me di el atrevimiento para poder capacitar a estas personas que tenemos aquí, que están en mi carro, son 24. La capacitación se realizó a través de la Dirección General de Culturas Populares y el Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias que coordina el Instituto Tlaxcalteca de la Cultura. La muestra estará únicamente el 5 de octubre en el Centro Cultural Papalotla. Posteriormente, en el 2018, se exhibirá en el Museo de la Memoria de la Ciudad Capital. Edith López, Ahora Noticias. Un grupo de artesanos y artistas plásticos integra en el colectivo Tlatoyi Shaltokan, que busca fomentar desde su comunidad la cultura y el arte. Luis Morales, en representación del colectivo, relata que ha sido la inquietud de sus compañeros y él lo que los ha llevado a emprender la aventura. Justamente por la inquietud de seguir rescatando las artesanías, la cultura. Y tenemos retos por delante muy difíciles porque realmente abordar lo que es el camino de las artes, de la cultura, es un tema bastante complicado. Pero que sin embargo nosotros somos luchadores de la cultura. En la muestra se pueden apreciar lebrijanos, diferentes pinturas que representan pasajes de la historia, lámparas, medallones, espejos y más atractivos. Gabriel Carmona, director del Centro Cultural a la Libertad, plantea que este tipo de muestras son una invitación para conocer lo que Tlaxcala ofrece en el arte. Yo les invito a que sigamos apostándole al arte, a la cultura. Estoy convencido que un pueblo que practica y que hace cultura es un pueblo que se desarrolla mejor. Si quiere conocer sobre el colectivo acuda al municipio de Xaltocan, calle Cuauhtémoc, número 119, a espaldas de la presidencia municipal. Con información de Diana Sempoalteca, Ahora Noticias. El Festival en Tijuana Arte regresa en su décimo tercera edición para ofrecer tres días de propuestas artísticas nacionales e internacionales en la explanada del Centro Cultural Tijuana con una de las mejores carteleras de actividades gratuitas del Estado de Baja California. La mayoría de los proyectos culturales responden a una problemática social, cultural. En el año en el que nace en Tijuana Arte, Tijuana estaba viviendo estragos muy, ¿cómo te puedo decir? Estaba viviendo una época oscura, oscura con relación al alto impacto de violencia por la cultura y las artes. Tijuana es una ciudad muy, muy, muy... es terreno fértil, por ejemplo, para la música, para las artes plásticas, visuales, teatro, danza contemporánea, o sea, es una mezcla de multidisciplinariedad bien importante la que tiene Tijuana para ofrecer por su mismo contexto, ¿no? Y ya nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta última hora. Le invito a que continúe con la programación de Tlaxcala Televisión y nuestras diferentes radiodifusoras. A nombre de este gran equipo, le deseo que descanse y que tenga muy buena noche. Gracias. Gracias.